¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me la creen y el conpesor! Porque la margen izquierda llega tan lejos que llega hasta Sevilla, sobre todo en una jornada como la de hoy y la de mañana. ¿Y cómo va Tele7 a la Copa? Pues con Paco, con nuestro compañero Paco Prieto, compañero de Tele7 Radio 7 y Euskal Quirola Televista, que 40 años después, es de los pocos periodistas, Paco Prieto es de los pocos periodistas aún en activo, que hace 40 años ya cubrió final de Copa victoriosa, cubrió en el ejercicio de sus funciones como periodista, cubrió final de Copa victoriosa, y Gavarra, y ahí está, en Sevilla, dispuesto a repetir hazaña. ¡Arracha el dedo! ¡Muy buenas tardes, Paco Prieto! Hola, ¿qué tal? Arracha el dedo, buenas tardes. Lo que sí os pediría, por favor, para escucharos un poquito mejor y entenderos, que nuestros compañeros técnicos me elevaran un poquito el retorno a fin de enterarme de lo que me decís, aparte de los elogios, que yo siempre de eso me entero, que me habéis echado por mi edad, porque... todas esas cosas. Es lo que pasa, Paco, por cubrir la final de Copa y la Gavarra, si es que hay Gavarra, ya lo veremos, 40 años después, que claro, ya uno está ahí un poco teniente y necesita que le eleven un poquito el sonido de plató. No estás solo, Paco, estás con nuestro cámara, compañero Arcaid Burón, y con dos colaboradores de lujo, con Primitivo Soto, Primitivo, Primi, quien no conoce en Esquerraldea, en el fútbol de margen izquierda, a Primi, y también con Jonander Lambea, exjugador del Athletic. ¿Me equivoco? Y campeón de Copa, juvenil, pero campeón de Copa. Jonander Lambea. Por lo que veo, estás en la fanzón, ¿no? En Athletic iría. Exactamente, estoy en la fanzón, como ves, si nuestro compañero Arcaid Burón le da una vueltita y tal, pues bueno, este es el sitio que mañana va a estar inundado, repito, inundado, de aficionados rojiblancos, de camisetas rojiblancas, de camisetas blancas, de camisetas azules, todas ellas, como decíamos, que todos los que se van a desplazar hasta la capital andaluza, no solamente de Euskadi, no solamente de Vizcaya, sino que se van a desplazar de Castilla-León, de Castilla-La Mancha, como le da el autónomo de Madrid, bueno, la cantidad de peñas que hay en Extremadura del Athletic y en Andalucía, Comunidad Valenciana, desde Cartagena de Indias tenemos referencia de gente que va a venir, con lo cual, desde ese punto de vista, nos han dicho, nos han dicho que caben 40.000 aquí, pero está previsto que venga el 70.000, 80.000, con lo cual, desde ese punto de vista, me da la sensación que, vaya, que ya pueden ir madrugando, o supongo que se desplazarán, se moverán un poquito hacia la zona de Triana, el centro de Sevilla, la Alameda de Hércules, donde, por cierto, vamos a realizar nuestras conexiones por la tarde en directo, en nuestro programa deportivo de 6 a 7 de la tarde, y desde ese punto de vista, como decíamos, bueno, desde, ya se está viendo un poquito, ayer se veía un poco, hoy un poco más, pero supongo que a partir de la mediodía, y sobre todo a partir de esta noche y mañana, esto va a ser espectacular, vamos, me da la sensación, como ha sido siempre, yo tengo la suerte de haber disfrutado de varias finales de Copa del Atlético, solo he visto ganar una, esa que comentabas hace 40 años y tal, concretamente al FC Barcelona, te digo, Armando Maradona y compañía, y en el Santiago Bernabéu, y en el resto, pues Valencia, Madrid, Barcelona, etcétera, pues hemos tenido que, como diría el otro, agachar las orejas y volver para casa y decir, bueno, el próximo año será. Vemos ahí una máquina, apisonadora que está preparando el terreno, Paco, esto no se abre hasta mañana, a las 11 de la mañana, ¿no? 11 y media. 11 y media. 11 y media. 11 y media, exactamente, 11 y media, exactamente, eso es. Me lo chiva aquí Arantxa, que como sabes, va a ir, esta noche, parte en autobús, hacia Sevilla, y ella ya tiene los horarios bien claros, tiene ya localizado, dónde va a poder cargar el móvil, dónde va a poder comer, dónde va a estar el talo, veo que la barra efectivamente, 170 metros de largura, tiene la famosa barra de la fanzón, ¿no? La estáis viendo, ¿no? O sea, y no sé si veis un poquito detrás, la cantidad de barriles que tiene cada puesto, ah, bueno, pues si nuestro compañero Arcais le pega un paneo ahí a las barras, este es uno de los extremos, 170 metros lineales de barra, yo no sé si con todo eso, pues estoy contando 2, 4, 6, y 6, 12, y 6, 18, y 6, 24 barriles de 50 litros por grifo, por grifo, y grifos no los voy a contar, porque son muchos, un montón y tal y todo eso, pero bueno, son 170 metros cuadrados de grifos, vale, hacer las multiplicaciones, y mirar a ver cuántos litros de cerveza, que uno de los patrocinadores del Atleti, y concretamente San Miguel, pues va a traer, ha traído ya, concretamente a esta fanzón, a esta atletiría, aquí al lado de la Torre Pelli, al igual que la Torre Ibertron, la que tenemos, pero en otro color, en la capital bezcaína, en Bilbao, como decíamos, que es donde se ubica esta atletiría, y que va a ser el centro neurálgico seguro, de todo lo que acontezca antes, de lo que es el motivo principal, que es ese partido de la final de Copa, a partir de las 10 de la noche, que no se olviden nuestros televidentes, que se lo vamos a contar, en la sintonía de Radio 7, desde las 9 de la noche. Paco, cotillenos un poquito, tú que llevas toda la mañana por ahí, pisándote Sevilla, ¿qué ambiente hay? ¿Ya se ve gente del Atleti, con camisetas? ¿Qué dicen los sevillanos? ¿Qué se ve? ¿Cómo está Sevilla? Mira, si Arcais de nuevo, vuelve a hacer un paneo, hacia el lado izquierdo, podemos ver desde aquí, concretamente, el autobús, en el que han bajado cuatro, autobús rojo, en el que han bajado cuatro rojiblancos, cuatro aficionados rojiblancos, y todo lo que veis blanco por detrás, más lo que tapan los árboles, son caravanas, hasta casi 200, que se van a acercar, que se están acercando, poquito a poco, a este camping de caravanas especial, con aficionados del Atleti, que han decidido, ante la falta, evidentemente, de capacidad hotelera, y de hospedaje, en la capital andaluza, que tiene 60.000 plazas oficiales, pues han decidido venirse, de esta otra manera, para disfrutar, como decíamos, con entrada o sin entrada, porque viene muchísima gente sin entrada, recordemos que son aproximadamente, unos 23.000, aproximadamente, los que pueden tener entrada, entre las que las les han correspondido, al Atleti, algunos que se han buscado la vida, con las que la han tocado en Mallorca, otros vía federativa, etcétera, etcétera, pues bueno, vamos, calcular por ahí, 23.000, 25.000 aficionados rojibrancos, pues muchos sin entrada, van a poder ver, como decíamos, pues bueno, lo que ocurra, en esa final, en las dos pantallas, que van a estar ubicadas, concretamente, en esta fanzón, en este Atleti, iría, por cierto, te puedo decir, que la del Mallorca, está lo del estadio, yo no sé por qué, nos hacen andar a nosotros, los vascos, que nos ven demasiado gorditos, igual, tenemos que poner un poco de dieta, no sé, para que bajen la cerveza, Paco, para bajar la cerveza, sí, hacia el fondo, detrás de, detrás de ese edificio, que ves ahí enfrente, sí, pues un par de kilómetros, más para allá, tendrán que ir los aficionados, del Atleti, andando, para llegar al estadio, de la Cartuja, en la jornada de mañana, en una, digamos, calejira, que está dentro de la programación, de esta fanzón, de este Atleti, iría, dos kilómetros de calejira, pero a mí me ha dicho Arantxa, que hay autobús también, Arantxa piensa ir en autobús, no, 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 yo voy a ir en calejira, que sale a las 7 de la tarde, yo me tengo todos los horarios, ya estudiados, va a haber de todo, va a haber ver cholaris, va a haber conciertos, ahí la fanzón, yo no la duda, a qué hora, dime, 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 Paco, sí, perdona, que te he cortado, es que uno parece, parece nuevo, en estas líderes del directo, y tal, estas cosas, decía que a qué hora te ibas previsto ducharte, pues tendré que ponerme en contacto contigo, estamos aquí descubriendo todos nuestros, porque claro, nosotros como vamos en autobús, que salimos esta noche, pues yo le he pedido a Paco, que ya que ellos estén ahí, se ven las clases, entonces como van ahí con apartamento, y estas cosas, pues yo le he dicho que me deje un ratito, ahí una duchita para pegarme, yo eso mañana Paco, en un momento me pongo en contacto contigo, para que me dejen las llaves, claro, y me acerco hasta allí, pero por cierto, cuando esté en la fanzón, a cuánto estamos de lo que es el centro, así de la zona de Triana, y esto, pues yo que sé, para dar una vueltecilla por allí, está lejos, está cerca, al lado, al lado, al lado, de hecho, si vuelvo a arcáis a girar, hacia su derecha la cámara, no sé si veis al fondo, enseguida la giralda, aquel edificio, aquella torre que está llena de eso, es la famosa giralda, pues fijaros que eso puede ser 500 metros, un kilómetro si quieres, y tal, más o menos, para que os hagáis una idea, por lo que si no entráis en la fanzón, pues vais a poder tomar, literalmente, los bares del centro de Sevilla, entiendo, te refieres a los aficionados, claro, los aficionados, sí, porque tú tienes que trabajar, que ya lo hemos dicho, que eres muy profesional, 40 años después, estás trabajando allí, los aficionados, por ejemplo, Arantxa, si llega ahí, y que Arantxa, que la agobian las multitudes, llega a la fanzón y dice, yo aquí no entro, que me va a dar un mal, nada, se da un paseíto, y ya está en la zona centro, donde hay bares, es que nunca he estado en Sevilla, a ver, me estás diciendo que Arantxa, la agobia a las multitudes, y va a venir a la tretiría, el día del partido, a la fanzón, eso significa, Paco, que la tretiría va a ganar, el sexo inteligente, espera que no lo he oído, repite, Paco, fuiste a secu, que digo, que se suponía que vosotros, erais el sexo inteligente, tenéis esta dualidad, hombre-mujer, pero como soy inteligente, voy porque sé que esta base, esa es la que sí, ahora te envai, Paco, entonces yo por eso voy a esta Sevilla, porque sé que 40 años después, yo hace 40 años era muy cría, pero aún así me fui a Bilbao con Ama, que nos llevó ahí a verlo, y este año, pues que lo sepas, que es que voy a disfrutarlo en Sevilla, por eso voy, aunque tenga que hacer un pequeño esfuerzo, yo voy por eso, voy con todo el ánimo, estoy seguro que vas a disfrutar, te lo vas a pasar de cine, y luego ya verás, conociéndoos, vas a decir, que no llega la triti por la razón que sea, que son Real Madrid y Barça, pues estarás del Madrid o del Barça, para ir a la final, ya verás. Paco, ¿alguna recomendación para Arantxa, y para todas las personas, que vayan a salir esta noche en autobús, y mañana se vayan a presentar en Sevilla, que hay miles, como tú has dicho, se calcula que unos 70.000 aficionados de la tesis, que se pueden dar cita, tanto los que parten de Margen Izquierda, de todo Vizcaya, o los que parten de Las Peñas, que te has ido encontrando por el camino, una recomendación, tú que ya estás ahí. Bueno, bueno, mira, yo, el viaje es muy cómodo, es largo, pero es muy cómodo, hay que decirlo, de todas maneras, yo me he encontrado, nos hemos encontrado con un corte, a la altura de Cañaveral, ya en tierras extremeñas, y tal, y luego los que nos sacaban 20 kilómetros, fuera de la autovía, no sé si, con lo que viene mañana, evidentemente, ese corte ya lo habrán levantado, o no lo habrán levantado, no sé cómo irá, porque me han contado también otros, que concretamente, nuestros próximos protagonistas, que no se encontraron con el corte, que se encontraron simplemente, que estaba, digamos, un carril en obras, y todos tenían que ir en fila a India, porque recordad, que luego vamos a hablar, con los que a mí me parece, que es la machada, la bilbeinada, de esta final de Copa del Rey, por lo menos de momento, que son cuatro tíos, cuatro magníficos atletas y sales, que, ¿eh? ¿Cómo que no tanto? Se han venido a 60 kilómetros por hora, desde el martes. He visto imágenes, cuando estaba Sergio editando el vídeo, que vas a presentar ahora, de ese choco sobre ruedas, que dices tú que es una machada, que menudo chill out, que se han montado, que vamos, ahí va yo, mejor a que Arantxa, y que va a ir sentada en el autobús, ahí va yo a Sevilla, ¿eh? Menudo chill out, menudo choco que se han montado en ese autobús. A ver, ¿de dónde somos? ¿De Navalmoral o de la margen izquierda? Es que, a ver, aquí cuando se monta algo, se monta bien, hombre, ¿no? Yo soy de Portugal, imagínate, y tú, y tú también. Por eso he estado dentro y es un magnífico choco, de verdad, o sea, en serio, eso sí, para comer salido a un restaurante. Ahora lo vamos a ver. Paco, algo más antes de que demos paso a esa grabación, a esa entrevista que has hecho, a esos machotes, que han bajado en ese autobús inglés, reconvertido en choco. Bueno, que simplemente, es como una especie de choco, digo, como una especie de autobús, de estos turísticos, pero con techo. De hecho, es un autobús inglés, y bueno, ya lo contarán ellos, y ahí los escuchamos y todo eso, que lo han comprado en Inglaterra, etcétera, etcétera. No lo han comprado ellos, lo compraron unos catalanes, bueno, tiene una historia. Pero me refiero, que la gente que baje por Sevilla, aparte de, bueno, ya tengo que el viaje es cómodo, que vengan con tranquilidad, seguro que habrá algún que otro tipo de atasco, o lo que sea, porque es muchísima la gente que va a bajar a partir de, como decíamos, de ya, por decirlo de alguna manera, de esta madrugada, yo estoy convencido que cuando vengan aquí, si quieren, que se den una vuelta por la fanzón, pero si quieren para visitar Sevilla, que visiten la Giralda, la Catedral, donde allí en la zona de la Plaza del Salvador, por cierto, tú que eres republicana, allí se ha casado una de las princesas, y estas cosas, una de las hijas del rey, del rey emérito, digo, pues bueno, que es una zona donde se pueden tomar unas cañitas, al lado está el centro comercial con la calle Sierpes, por si te quieres montar un, no sé. Ay, qué peligro para Arantxa, un centro comercial. Un centro comercial para Arantxa, ¿cómo se te ocurre mencionarlo? Ahí se nos va, el centro comercial. No, que no es un centro comercial, es las calles, una zona de calles, como el casco viejo de Bilbao, para que tengas un detalle. Con sitios donde comprar cosas. La calle Sierpes y todo eso y tal, y... Sí, 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 sí. Arantxa. Ay, qué bueno, me estoy haciendo ya el plan, me estás dando el plan ya para mañana, Paco, me lo estás dando, me lo estás dando, y luego, si no está, no va el partido. Bueno, alguna no, ¿eh? Digo, digo que, bueno, digo que si quieren, nosotros vamos a estar, vamos a montar nuestro set particular, concretamente, en la Alameda de Hércules, zona de ambiente también, en el Corral de Esquivel, que está al lado de la comisaría de policía, donde se hacen los carnés, y donde tanto los pasaportes, como los carnés, etcétera, etcétera, y desde allí vamos a emitir en directo, tanto esta tarde, por Tele 7, entre las 6 y las 7, como mañana sábado, a partir de la 1 del mediodía, y a partir de las 6 de la tarde, antes de irnos al Estadio de la Cartuja, a contarle el partido por la radio, en la sintonía de Radio 7, a la que todos aquellos que se quieran acercar, evidentemente, están invitados a mandar un saludo a la familia, a los amigos, a contarnos cómo ha sido el viaje, a protestar por lo que sea, pero sobre todo, a disfrutar de un fin de semana, que estoy convencido, convencidísimo, de que es de fiesta, de fiesta, y luego, como dirían los, pues bueno, aquellos, los históricos, y con esto ya me puedo retirar, ya me jubilo. A mí espérame allí Paco, mañana, que por ahí mismo me presento, Alameda de Hércules, Corral de Esquivel, todo el que se quiera acercar al set de Tele 7, a saludar, insisto, Alameda de Hércules, Corral de Esquivel, al lado de la comisaría de la policía, buen sitio para nosotros, por si la liamos, y las retransmisiones, mañana, en Tele 7, 1 y media del mediodía, 6 de la tarde, programación especial en directo, también pulsando el ambiente, en Baracaldo, y en Portugalete, en las pantallas gigantes, también, eso a partir de las 6 de la tarde, aparte de en Sevilla, y luego el partido previa, comienza ya en Radio 7, a partir de las 9 de la noche. Exactamente, esa es la programación de esta casa, para la jornada de mañana sábado, el día 6, el día D, la hora H será a partir de las 10, en definitiva, pues bueno, será donde, digamos, desemboca, todo esto, toda esta parafernalia, todo este volumen, toda esta historia, que se está viviendo, con la llegada de la final de la Copa del Rey, del Atleti, a la final de la Copa del Rey, para enfrentarse al Mallorca, que cuidó con el Mallorca, ya en nuestras conexiones de esta tarde, hablaremos más del aspecto deportivo, y estas cosas, con nuestros técnicos, y nuestros especialistas, y aparte evidentemente, de disfrutar un poco del día, y sobre todo, y especialmente, de estar sentados, y a la sombra, que yo siempre me dicen, que cuando va a empezar el verano, siempre me quemo, te iba a decir eso mismo, ya estás rojo, no sé si te habrás visto, pero ya estás rojo, no creo que sea, el reflejo de ese estupendo polo, que os habéis agenciado, los compañeros de Tele7, creo que es más bien, que te está dando el sol, a ver que es muy peligroso, échate cremita, de protección factor 50, por lo menos, que no estás tú, como para que encima, vengas abrasado, no te preocupes, que en ese sitio, donde estamos, digamos hospedados, el equipo de la expedición de Tele7, tenemos cremita también, factor 50, bueno pues, a la expedición de Tele7, sobre todo, hondo pasa a disfrutarlo, a tope, pase lo que pase, hay que disfrutarlo, eso por supuesto, Arantxa, algo que decirme a Paco, que mañana no sé, yo ya le he dicho, que me espere allí, además mira, me acaba de decir encima, que tiene crema, porque ya sabes que me quemo también, o sea que voy a ir encima, fíjate, a todo lujo, pero a mí no me pongas a trabajar, eh Paco, tranquila que no, pero a tu marido igual sí, jajajaja, dalo por hecho, vale Paco, te dejamos con ese vídeo, esa grabación, esa entrevista, que has hecho hace, nada, un par de horitas, a ese choco sobre ruedas, que ha bajado, desde Vizcaya, hasta Sevilla, hay viajes que duran más, hay viajes que duran menos, vamos con un viaje, yo creo que largo, pero especialmente bonito, especialmente precioso, para llegar a un solazo, que nos está deslumbrando absolutamente todos, con estos cuatro jabatos, que con este autobús, que no es un autobús, que es un choco, que vemos de fondo, se han venido desde ahí arriba, desde el mar Cantábrico, para abajo, hasta aquí, la ribera del Guadalquivir, como decíamos, para disfrutar, yo creo que un día histórico, como va a ser este sábado, 6 de abril, ¿Chuchi? Sí, bueno, muy buenas, siempre, ¿Manu? Acerté, acertaste, sí, acertaste, David, ya acertado, David, acerté, también, José, y Butatu, hola, háblame al micro, Butatu, porque no se te oye, porque veo que tienes una voz, de que has pasado mal la noche, los cambios de temperatura, de ahí arriba, que abajo, nos venimos arriba muy rápido, y yo creo que lo pasa muy bien también, oye, esto es una bilbañada, bajarte el choco aquí abajo, a 900 kilómetros, no sé, ¿quién me lo ha cobrado? ¿Quién? ¿Quién quiere hablar? Venga, pues bueno, fue una cosa, que se nos encendió un poquito en la bombilla, y dijimos, ¿por qué no? Pues venga, como conocemos todas las aventuras nuestras, son así. Bueno, porque salió, en una comida, en una cena de un choco, o salió un día que estabais tomando un café? Bueno, pues al final, el recurso fue un poco, hay dos, de base hay dos motivos fundamentales, que es la cuadrilla, in mutato, y luego, pues un guiño a mi padre también, ¿no? Un guiño, un pequeño guiño, porque nos dejó hace poco. Entonces, bueno, con la cuadrilla, para nosotros hacer un choco es, es hacer algo especial a un amigo, un choco puede ser una fiesta sorpresa, un, un, algo, algo, ¿no? Entonces, en este caso, la final, pues cumplía todos los requisitos, y mutato, que no tenía entrada, y que no tiene entrada, pues se, se habló de, jo, ¿qué podíamos hacer? ¿qué podíamos hacer? Lo vemos en, en su casa, hacemos una, una paella, tal, se habló del choco, de verlo juntos, y, y en una de esas de, a que no hay huevos de, agárrame el cubata, tam, pam, y, y, y aquí estamos, o sea, así fue, así fue. Yo es que no me lo creo, pero bueno, pero, que no tenga entrada Mutatu, no sé por qué, o sea, es porque no ha querido, vamos, estoy seguro, porque, yo, yo lo digo ahí, Mutatu, tú sabrás, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¿No te ha tocado el sorteo? El sorteo le tocó a mis hijos, en cambio, y yo que soy el que pago los carnés, no me tocó. Esta es buena, el destino, quería que mis hijos lo viesen, y yo no, pero, y no has tirado, con estos cuatro mozos, con estos tres mozos, también me lo va a pasar bien, o sea, ¿qué vas a decir? No, que está viviendo ahora muchas cosas mejores, que bajar el autobús, el ambiente que hay aquí, no es lo mismo que estar dentro del campo. No, no, si con eso iba yo ahora, y tal, con el viaje en autobús, y todo eso y tal, pero digo, ¿no has tirado influencias ni nada, o qué? O sea, yo, yo no tengo influencias, yo, yo con estos tres alicates, ya me vale, la fan zona también es buena zona, para ver el partido. Pues ya sabéis que a partir del 40.000, no entra ni Dios más, ahí, eh, os aviso, o sea, en cuanto vayan contando, no sé cómo lo contarán, digan, o alguien diga, eh, 40.000, cerramos, eso es lo que se está corriendo por ahí, esas cosas, entonces, porque tiene, evidentemente, tiene un espacio, tiene un... Pues lo veremos en el Choco, lo veremos, es que a mí me encanta, o sea, es un rincón mágico, y lo veremos aquí dentro, cuando salimos de allí pensamos, si llegamos a Valladolid, si llegamos, pues llegamos y paramos, y si no damos más porque hay que parar, lo íbamos a ver de dónde fuese, la aventura era esa, o sea, a ver dónde acabábamos. Champán tenemos, champán tenemos preparado para la ocasión, si se gana, se abre, si no se gana, no se abre. Igual nos bajamos primero a ver el partido aquí, que se abrirá igual, que no vas a ver, estará frío, ¿no? Sí, sí, a las 12 estará frío, a las 12 estará frío, a las 12 estará frío, claramente. Bueno, contanos la aventura, ¿cómo ha sido el viaje? Bueno, hemos salido el martes, ha sido un viaje por etapas, hemos ido poco a poco, 300 kilómetros al día, más o menos, 400, largos, porque esto va a su ritmo, despacito y tal, pero bueno, salvo algún problemilla que hemos tenido, hemos superado con éxito, el resto todo bien. Sí, porque el autobús no puede ir a más de 60, ¿no? Y no por reglamentación de código de circulación, sino que el pobre va con cachava. Sí, bueno, a 60, 62, igual en una cuesta que bajas para abajo, pues igual puedes pillar 70, pero nada más, y subiendo 38, 40. ¿Qué lo has conducido tú? Sí. ¿Y qué? Muy bien. Va muy suave. ¿Tencionado? No, 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 porque es mi niño, es mi niño grande. ¿De dónde lo habéis sacado el autobús? Pues vino de Londres a una gente de Barcelona, Miguel y Pérez, siempre les nombro, porque eso sí que son, esa historia sí que es para contar, la de Miguel y Pérez, algún día la contaremos, la cuadrilla, y ellos le tenían, le trajeron a España, y luego ya vino para Bilbao, para Riaño, para nuestro pueblo, que es donde nos reunimos todos, y de donde venimos un poco, la conexión la tenemos allí desde niños, pues los veranos en el pueblo, la amistad, esas cosas que nunca se olvidan. Pero el nuevo Riaño, porque el Vejo está unido, ¿no? No, no, el Riaño al lado de Veranga, al lado de Verja, a Catabria, vale, sí, bien, vale, yo me iba a León, o sea que sí. A 50 minutos de Baracaldo hay un Riaño, que ese es nuestro Riaño, Riaño Solorzano. Ajá, es que yo me iba a León, al del Pantano, y todo eso. Evidentemente una aventura, para que estoy convencido, que va a durar, para contar a los nietos, a los sobrinos, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Eso me gusta todo lo gorda. Yo soy muy bueno para adornar. Tú eres el relator, ¿no? Sí, además lo adorno, lo exagero un poquitín, y lo hago, lo pongo en plan caramelo, y hago unos cuentos de hadas terribles. Bueno, y Tacho, como si fuera yo tu hijo. ¿Cómo? Cuéntame, ¿cómo eso? Cuando fuiste a Sevilla a 60 por hora. Madre mía. Ahora, cuenta, cuenta un poco, ¿cómo lo contaré? Pues contaría, mira, un viaje duro, lluvia, granizos, sin entradas, y conseguimos todas las entradas, nos hizo un sol maravilloso. Yo lo adorno fácilmente. Digo que está la terracita, donde estamos, ¿no? Del Choco, ¿no? Esta es, esta es, esta es, esta es la primera línea de playa, como un venidor. Falta ir los jubilados. Bueno, jubilados, tenemos uno por aquí. Como le dijimos a, a Juanchu, que a Juan Castaño, dijimos, yo quiero acabar como, que la atlética acabe como tú, el Masterchef, que empezó dudando, y ganó Masterchef. Así quiero el atlético. Nada más. Ostras, si empiezo dudando, vamos a pasar muchos nervios, ¿eh? No sé yo si, oye, ¿cómo es la vida en el autobús? ¿Qué tenéis? ¿La primera planta de comedor, de salón, la segunda planta de dormitorio? ¿Cómo que me lo cuento un poco? Venga. Tenemos todo en común. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay nada, abajo está el equipo de música, para, para relajarnos, poner música, fiesta y tal, y estamos durmiendo en los sofás que tiene, en estos sofás donde estamos sentados. No tenemos, arriba, no, los tenemos aquí abajo y arriba, en todos lados, y dormimos dos y dos, y no tenemos baño, no tenemos cocina, no, no tenemos nada. hemos venido a la aventura pura. Bueno, a ver si iréis a comer por ahí, o sea, si han comprado, si han cogido, que se haga la copa aquí en la cartuja, es para que venga a dejar la pasta a los vascos. Hemos bajado a conocerlo, a conocerlo otra vez, pero sí, sí, ahora a disfrutar por aquí. ¿Tú crees que os pasó? Que tuvisteis que una avería, que tuvisteis que parar en Plasencia, creo que es, o...? Sí, lo que pasa que al final, como había un filtro que fallaba, pues el delgasó, y pues ahí alguna broza entró, y lo que hicimos es volverle a limpiar, un poquitín por encima de tal y cual, y bueno, se conoce que volvió, ha funcionado otra vez bien, y hasta aquí que hemos llegado. Bueno, a ver, yo no sé qué tal ha ido, si habréis tenido aplausos cuando paséis, cuando se adelantaba gente, etcétera, es más, si yo fuera un número de la Guardia Civil de Tráfico, se os contaría por lo menos unos kilómetros, no sé si habéis tenido por ahí, no os ha parado nadie, ni nada por el estilo, para pediros documentación y estas cosas, ¿no? Porque como todos sabemos que aquí todos, la cola de atrás la enrollamos como si fuéramos ratoncitos y tal, y eso... Bueno, lo que es los coches que nos han adelantado con banderas, todos pintando, todo era un agradecimiento. Era una energía que nos llevaban en volandas, nos llevaban en volandas. Y luego, pues hombre, ha habido hasta un control de la Guardia Civil, que había bastantes, bueno, pues unos controles bastante grandes, y algunos hasta nos saludaron, o sea, que es que chapó, chapó por la Guardia Civil. nos saludaban, nos animaban, nos hacían así, o sea, nos hemos, nos hemos tenido cariño, cariño en el viaje. Os tenía que hacer la ola, según pasabéis. A ver, yo he visto a la Guardia Civil, después de un partido en el Molinón, frente al Sporting de Gijón, para hacer el control, no sé qué controles estaban haciendo, en una gasolinera, al autobús del Atlético, y lo oficial, o sea, eso lo he vivido yo, lo he visto yo, que justo estábamos tomando un café, en el hotel, en el restaurante que estaba enfrente, y como, mira, se acaban de parar al autobús del Atlético, y tal, o sea, pues nos hemos recibido cariño, cariño. Sí, total, la gente, y cuando hemos llegado aquí, todas las fotos, el coche, el autobús, no sé qué, para acá, muy bien, la gente de verdad que chapó. Bueno, donde vienen todas las caravanas, y todo eso, aquí se va a montar un fiestón esta tarde y noche, más bien noche será, supongo que espectacular, ¿no? Ya anoche igual teníamos un poco, ¿no? Ahí tenemos al líder de la fiesta, David, luego viene... El DJ, ¿no? El DJ, el DJ comparte DJ con mi hijo, que llega ahora, que no ha podido bajar por circunstancias, y llega ahora, y baja con su mesa de pinchar, baja con su... tiene 13 años, y papá que ya llegó, papá que ya llegó, o sea, que está como loco por bajar y unirse a esta experiencia, ¿no? Nos daba... La verdad es que por una parte, a una vuelta, cuando íbamos, ¿verdad?, de Riaño a Lezama, y decía, ahí ese tramo le... Sí, porque salisteis de Lezama, ¿no? Sí, pero salimos de Riaño a Lezama, y luego ya salimos para acá, y en ese tramo se abrazaba a mí y me decía, papá, yo voy, yo voy, tengo la maleta aquí, venga, me voy contigo. Me da un poco de... porque ibas con mucha tensión, a ver si llegábamos o no llegábamos, y era tener como dos responsabilidades, como padre y como... ¿qué pasaba, no? Entonces, le animaba, venga, vamos, no te preocupes, tal, y cuando llegamos ya Lezama vio la gente, tal, y dice, bueno, bajo el viernes, bajo el viernes, bajo el viernes, yo me quité un poco de esa sensación, pero me hizo ilusión, me hizo mucha ilusión, es algo que compartir esto, y que baje la hora, y compartir con él, es... y él sigue los ojos de David, de cómo le enseña, de cómo le prepara, y de cómo tal, o sea que al final es un... absorbe todo. ¿Tienes ya preparada la música que vas a poner? ¿O solo intento la letra y vas a poner un poco disco, un poco dance, rock, no sé qué? Va a haber de todo, va a haber de todo, el que quiera que venga, que va a haber de todo. Además tenéis una palabra impresionante, creo que todavía faltan bastantes... Sí, no, faltan... Hasta 40.000 personas dejamos entrar, David tiene unos polonistas ya. Son 170 caravanas tienen, ahora mismo hay 70, faltan 100. Y eso me habían dicho, que faltaban unas 100 o así, y tal y todo. Digo que los tuyos no han querido venir contigo. No, porque tenían que trabajar y entonces... Los chavales, ¿no? Sí, están llegando. Sí, están llegando, están ya... Han salido a las 5 de la mañana y estarán a punto de llegar, para la hora de comer, me ha dicho. Sí, desde esta madrugada están saliendo mogollones, que yo... La Ruta de la Plata tiene que ser algo espectacular, con coches, no sé si habrá caravanas o no, con coches, con... Bueno, caravanas también algunos que vendrán despacio. Ayer, o sea, el jueves, nos encontramos con un tramo cortado, no sé si lo habrán levantado, a la altura de Cañaveral, que nos hicieron ir 20 kilómetros por alrededor del embalse del Tajo. Pero había un solo carril, ¿no? Sí, no, 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 ayer no había nada, o sea, el jueves no había nada, con lo cual esperemos que... Porque para subir no había ningún problema, pero era para bajar, esperemos que por lo menos hayan abierto un carril, aunque sea despacio no les metan por el pueblo, etcétera, y todo eso, ¿no? O sea, vosotros, ¿por dónde les metieron? O sea, no habéis salido de la autovía, ¿no? No habéis salido, ha sido un viaje... Un único carril y... Ha sido un viaje bueno, sí, la verdad que sí. Bueno, ¿y alguna anécdota aparte de lo que pasó en Plasencia y todo eso? El frío, el frío, el frío que hemos pasado la primera noche, bof, yo dije, Dios, lo que decía él de lluvia, viento, o sea... Ah, ¿es verdad que os ha llovido? Ah, pensaba que era ya los linterarios. La primera noche fue, digo, madre de Dios, o sea, ya puede hacer calor, yo aguanto más el calor que el frío, pero la primera noche yo, o sea, dije, madre de Dios, en la que nos hemos metido, la que nos hemos metido. Pero estuvo compensado con el regalo que nos dice un amigo que nos dejó, que paramos en su pueblo y nos abrazaron como si fuésemos del pueblo. La mesa preparada, nos invitaron a cenar. Nos invitaron a cenar muy bien. Qué agradable. A la Ejos, ¿no? A la Ejos, sí, señor. Allí nos recibieron, vamos. Sí, porque a la Ejos, pues habéis venido para Nacional 1, entonces, ¿no? Ahí nos salimos. Ahí os salisteis, vale, 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 perfecto. Bueno, ¿y con qué espíritu venís desde el punto de vista deportivo? ¡A ganar! Pues, ¿qué vamos a hacer? A ganar. No cabe otro resultado que ganar. Me da igual que 1-0 de penalti en el último minuto, que 5-0. A mí me da, en la Copa hay que traerla. 40 años se hacen muy largos. Se hacen muy largos. Yo que estuve en la última, lo de hace 40 años. Que yo me encontré con todo el cisco que hubo allí sobre el terreno del juego, con la familia, con el equipo, Menotti, Maradona y compañía, y todas esas cosas. bueno, de gratos recuerdos. ¿Tuviste allí? No, pero estuve en Portugalete viéndolo, y en la calle Santa María, y los cánticos hay que matar a un catalán, no se me olvidan nunca. ¡Joder! Madre mía. Supongo que no será tu primera final, ¿no? No, en directo. Yo ya tengo 57 años, ya he visto, ya he visto partidos. Yo conozco gente que tiene 57 y no le da ninguna, o sea, que no te preocupes si 58 y 60 y algo, o sea, que ya tienes ya varias, ¿no? No, 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 solo vi la del Barça. La del Barça. Y esta espero también ganarla. Dos vistas, dos ganadas. Bueno, a ver si es verdad, ¿no? ¿Y tú? ¿Cómo? La primera. Yo no soy futbolero, o sea, lo hablábamos, lo hablábamos que, que al final, aquí nuestro, nuestro guiño era de Mutato, y de, bueno, pues lo de la Javilla. Yo es que lo que veo es que es Mutato el ideólogo de todo esto, ¿eh? Bueno, él es el, el que, el que hemos dado la, la, el acompañarle y, y todo, ¿no? La, el romanticismo, yo de fútbol no soy nada, siempre digo, de pasión, de crear, crear cosas, de hacer, ahí es donde yo os puedo dar un máster, un máster, pero en de fútbol, como me preguntes, te voy a decir, juega abierto, eh, juega mejor once que diez, y es que no, no, no doy más. Y tienes entrada, y él no. No, yo no tengo entrada, no hay ninguno, 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 perdón, no sabéis, no sabéis, no sabéis, no sabéis, no sabéis, ninguno, y bueno, acompañarle, y estar con él, y bueno, seguir y disfrutar. Disfrutar, que el fútbol es para disfrutar. ¿Y el espíritu? Bueno, por las nubes, como decía que él, sí, 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 a tope. ¿Y tú? A tope, a ganar. La copa, la copa suba aquí, nos han dicho, que si ganan suba aquí. No estaría mal, ¿verdad? Un combinado, la barra, bus, choco. Bueno, yo creo que ahora ya el protagonismo, lo hablamos el otro día, yo creo que tiene que pasar ya a los jugadores, nosotros hemos hecho nuestro, no lo íbamos a contar, lo estoy diciendo en varios sitios, y fue algo que un amigo nos, Gorka nos decía, jo, contarlo, que es una historia bonita, es una historia bonita, es una historia bonita, y al final le dijimos, bueno, hicimos un tiktok, somos mayores, un tiktok, le damos el choco, y arrancamos así la aventura, íbamos contando, pues, cositas que nos van pasando y tal, pero, pero eso, no lo íbamos a contar, era algo como, bueno, pues de la cuadrilla, de los amigos, como hemos hecho unas cuantas de estas, muy buenas, y que nunca hemos contado, pero que, que bueno, que yo creo que tienen, van a, quedan en el alma, y quedan ahí en el corazón. Bueno, y la vuelta, el regreso, con el título, joder, entonces va a ser estupendo, va a ser una relajación, una cosa, y mis hijos, que lo verán por primera vez, yo estoy más, que esperando sus reacciones, que las mías, fíjate, me hace ilusión, que ellos, que tienen pocos años, vean ganar, que han visto muchas veces perder, y me hace mucha ilusión, la verdad. ¿Vais a llegar para el jueves, para la gabarra? ¿Cómo no vamos a llegar? Eso está seguro, y si no lo empujamos. Oye, que vengan de atrás. Oye, pues felicidades, es un bombazo, sin lugar a dudas, este choco que habéis montado aquí, con esta preciosidad, de decoración, porque es que esto es extraído de allí, aquí, tranquilamente y tal, y nos vemos por ahí arriba, y las próximas que montáis, nos llamáis que vamos con vosotros. Pues nada, yo voy a punto uno de estas, eh. Vamos a hacer un bla bla car, nos sobra una plaza, un bla bla car, de eso que ahora se cogen los chavales, y dicen, hay un viaje de aquí a aquí, y se monta, pues lo hemos valorado, no nos atrevemos, porque luego hay muchas horas y tal, pero podría ser una verdad, una alternativa divertida, divertida, y conocer gente nos gusta, o sea que, a saber. Bueno, pues felicidades. Gracias a vosotros por todo, y por venir hasta aquí. Disfrutéis como esperamos, disfrutáis absolutamente de todo el mundo, en este fin de semana largo, y espero que, especialmente emotivo, y bonito, seguro. Sí, 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 así es. Un saludo, a Patreti, y muy contento por conocer a Primi. ¿No conocías a Primi? No, personalmente así, no. ¿Y qué te ha parecido, un tío majo? Un poco pesado a veces, ¿no? No, no, a mí me gusta, me gusta gente con carácter, y lo tiene a tope. Carácter es el que tiene, porque todos los defensas que la han cubierto, los partidos dicen que salían todos con uno o dos pisutones, y alguna patada en el tobillo, seguro. Yo las noticias que tengo, ahora que no nos oye y no nos ve, o sea, esto que quede entre nosotros, ¿eh? Venga, a Patreti, ¿no? ¡A Patreti! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!